¡Viraya Riak Trenera! ¡Pasajeros al tren! ¡Ongueto Riak y Sansa y Testedano! ¡Sed bienvenidos todos! Aquí empieza la aventura diseñada y soñada por Esti y Pablo. Donde cada uno de vosotros sois y seréis un personaje indispensable en la historia de sus vidas. Sintámonos hoy como Caperucita antes de salir de casa, con ganas de investigar, descubrir y soñar, y dispuestos a recorrer un hermoso camino. Dejaros inundar por la magia, siendo valientes y aventureros como Peter Pan. Aprovechar la oportunidad para actuar como el lobo feroz, con el deseo de participar y comeros el mundo. Recordar el cariño tan sincero que Gepeto sentía por Pinocho, para recibir de la misma manera el que Pablo y Esti sienten por vosotros. Y no olvidéis nunca que por muy larga que sea la tormenta, el sol siempre vuelve a brillar entre las nubes. ¡Asteraguas! ¡Empezamos!